¡Hola! Soy Jeffions y estamos nuevamente en Apex Legends. En esta partida decidimos, mi compañero y yo, usar a los personajes que estaban muy mal de hitboxes a Gibraltar y a Pathfinder para probar que tal nos iba. Bueno, estos primeros enfrentamientos no me salen tan bien porque cuando no tengo mira con la flatline todo me va como la mierda. Bueno, lo que les voy a mostrar es de verdad como mejoraron los hitboxes. Vean, por ejemplo, aquí estoy enfrentando a un Octane y vean como me va contra él. O sea, me acaba de disparar creo que dos veces con la escopeta y no me quitó toda la vida. Yo sufría mucho cuando jugaba con Gibraltar, o sea, de verdad que el enemigo tenía que dispararme unas cuantas veces para morirme. Era muy triste jugar con este personaje, pero vean que ya el hitbox está bastante mejorado. No creo que sea un hitbox al mismo nivel del degrade, pero ya es un personaje utilizable, ya es un personaje con el que podemos jugar y estar tranquilos. Y bueno, me parece bastante bien, si sabes usar las habilidades de él, el escudo y esas cosas, te va a ir bastante bien con este personaje. Al final esta partida se pone muy muy tensa, se pone ahí bastante problemática. Vamos a ver el segundo enfrentamiento, íbamos persiguiendo a unos enemigos ahí y bueno, queríamos darles muerte. Aquí es donde uso la ulti que es demasiado divertida, de verdad que la ulti de Gibraltar es de las más divertidas de este juego porque son unos bombazos que quitan toda la vida del enemigo y eso me encanta. Yo le decía al compañero que tuviéramos cuidado porque ellos eran tres, nosotros éramos dos, es una de esas partidas en las que nos quedamos solo nosotros dos. Casi todas las partidas que les muestro y muchas de las victorias solo quedamos nosotros dos. La gente se sale de la partida, no crean que es que no los rescatamos, por lo general ellos se salen de la partida con solo morir, aunque tenemos la capacidad para rescatarlos. Porque así estúpida la gente que juega a Apex, no sé que tienen, o sea, no tienen nada, nada de paciencia. Entonces, no se ven, es más confiado la jugabilidad con Gibraltar, ya uno no se ve tan tieso, tan asustado, ya no le hacen tanto daño. Pienso que ahora sí es utilizable, que se pueden sacar muy buenas partidas con él. Lo que no me gusta es como corre cuando lleva arma, que se ve bastante tieso, pero por lo demás es un personaje muy bueno. Cuando corre simplemente tienes que guardar el arma para aprovecharte de que corre igual a la misma velocidad que todos los demás personajes. Ahí tiro mi ulti y ahora sí, vean como empiezan a caer los escudos, genial. Si querían seguir escondidos, me harté de que estuvieran ahí escondidos, los voy a matar por necios. Muy buena, muy buena. Ahora voy a tener un enfrentamiento con escopeta, por lo cual voy a tener que acercarme a ser enemigo, no me acuerdo si él me logra disparar. Pero o sea, si ya tengo la confianza para acercarme a un enfrentamiento con escopeta es porque ya, o sea, no tengo miedo. No tengo miedo a que a este personaje le van a pegar facilísimo y va a morir facilísimo. Que era lo que nos estaba sucediendo normalmente a los Gibraltar. Vean que ya no es tanto, o sea, me muevo y sí me va bastante bien. Me va dentro de lo normal que te puede ir con un personaje. Ahí levanté mi escudo y unos cuantos escopetazos más para eliminar al enemigo. Ese escudo obviamente me ayudó a resistir ese último poco de daño que me iba a meter esa grade. Salió muy bien. De verdad que me divertí bastante en esta partida. Como les dije en la pasada, creo que mi personaje más que todo es Lafline, pero me va muy bien con Gibraltar. Lafline es una protectora y Gibraltar también es un protector. Entonces me va bastante bien con este personaje. Sé cómo usar el escudo para tener mejores coberturas, para cubrir a mis compañeros. Bueno, al final ¿por qué perdimos la partida? Quedaban tres equipos, pero nadie se atrevía a atacarse. Bueno, de hecho quedaban cuatro equipos, pero ya para este momento... Ah, no, sí quedan cuatro equipos, pero nadie se atrevía a atacarse. Mi compañero le gusta ser agresivo en las partidas. Yo le dije que nos alejáramos, que fuéramos al anillo. Al ir al anillo íbamos a tener la ventaja. No me hizo caso. Nos toca un enfrentamiento fuerte contra un equipo completo, por lo cual nos toca matar a tres personas. El anillo nos ataca y bueno, ya verán. Vean, vean cómo avanza la partida. Es que nadie se atrevía a atacarse. Yo sé, hay que jugar estratégicamente, yo se los he dicho. Pero bueno, ya cuando mi compañero decidió atacar, yo he decidido apoyarlo. Lo malo es que el anillo nos iba a comer y nos iba a llevar puta. Pero opino, fue una partida muy buena. Opino que la pudimos haber ganado fácilmente si la jugamos más estratégicamente. Pero bueno, no se dio la oportunidad. Vean que yo le tiro el escudo ahí a mi compañero. Y lo que lo estoy tirando es como cobertura para que él llegue hasta esta casa. Entonces yo le digo, venga, venga, cúbrase conmigo. Esperemos, vea que el último anillo está aquí, en esta edificación. Y nos va a ir bien si vienes para acá. Pero bueno, él quería enfrentar a ese equipo. Como que estaba ceñido. Nada, lo iba a detener a matar a ese equipo. Entonces de ahí no me quedó de otra que moverme a ayudarle con la muerte de ese equipo. Vean como se da el enfrentamiento. Esa grade seguía ahí cubierta. Entonces, obviamente a mí iba a hartar. Y voy a sacarla de la cobertura nuevamente. Para eso es que existe esta ulti. Mi esperanza a tirar la ulti un poco para la izquierda era que huyera por ahí. Pero la muy viva lo que hizo fue utilizar el portal que había sacado. Y así fue como escapó de mi ulti. Por lo menos nos quitamos a grade encima. No, no queda de otra. Yo pensaba quedarme aquí hasta el final de la partida. Pero es cuando se viene el ultimo enfrentamiento. Y no queda de otra. Hay que atacar. Vean como están pusheando a mi compañero. Lo están pusheando el equipo completo. Ya se decidieron a pushear después de tanto estar campeando. Eso es porque vieron que el anillo se iba a mover. Y bueno, no me queda de otra. Hay que ir a apoyarlo. Que mierda. Tengo que ir a apoyarte. Porque tampoco lo iba a dejar ahí. Me iba a quedar yo en zona segura. Ahí está. Ray caída. Vamos a ver. Allá hay otro personaje. Bastante bien. Bastante bien. Este enfrentamiento. Esta Peacekeeper hizo... Ah no. Esa no era Ray la que cayó. Ahora sí cayó Ray. Hizo masacre. Esta Peacekeeper hizo masacre. Cinco eliminaciones. Y ya era la nueva parca. Era la nueva parca. Parca con Gibraltar. Imagínense. O sea. Ahora valo más bien con este personaje. Y nos alcanzó el anillo. A la mierda. Ya nos alcanzó el anillo. Que puta mierda. Como nos fue a alcanzar. Oh y otro enemigo. Oh y se me fue la sexta muerte. Todo porque utilizó esa habilidad. Y a la mierda. Aquí acabó la partida. Bueno. Quedó mi compañero contra dos. Aguantó bastante el enfrentamiento. Voy a dejarlos para que vean que también el hitbox de Pathfinder está muy arreglado. Vean la vida que tiene mi compañero. Vean que cuando le empiezan a disparar no le va tan mal. Vean que no le quitan tanta vida. No le quitan tanto escudo. Ya los hitbox definitivamente están arreglados. Pero quedaban dos enemigos. Y yo creí que quedaba solo uno. Pero no. Que eran dos. Entonces. Ah no. Uno estaba en el suelo. Solo quedaba un enemigo. Solo quedaba un enemigo en realidad. La hubiéramos ganado con menos desesperación. Pero bueno. Se logran una buena cantidad de muertes. Y se logra demostrar que los hitboxes fueron arreglados en este juego. Eso es todo por ahora. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!